Las ideas que pusimos en marcha en la Comunidad de Madrid hace unos años creo que son una demostración del compromiso de la Comunidad de Madrid por la apuesta, por la innovación, por la investigación y por el desarrollo. Y creo que esta apuesta que hoy vemos aquí es una apuesta decidida por esa innovación, por ese desarrollo que para nosotros constituye una oportunidad económica a la que Madrid no puede renunciar. Además, son una manifestación de un modelo en el que nosotros creemos plenamente que es la colaboración público-privada y sobre todo en la transferencia de esa investigación y de ese conocimiento a la empresa para transformar este esfuerzo en oportunidades de competitividad, de progreso y de crecimiento. Esta investigación, a nuestro juicio, va a suponer riqueza y empleo, como se ha dicho aquí, y bienestar a largo plazo para todos. Y creo, por tanto, que es una adecuada utilización de nuestros recursos en un momento, como digo, de especiales dificultades. El hecho de que 12 de los casi 40 proyectos que se están llevando a cabo estén siendo financiados directamente por las empresas, creo que es una confirmación de que el modelo que nosotros hemos puesto en marcha es un modelo que gusta, que cuenta con el respaldo de las empresas y que, por lo tanto, ven en él una oportunidad. Esa gestión de talento es la que nos está permitiendo que hoy en todos los INDEAS, que tenemos siete, estemos ya contando con 370 investigadores y científicos procedentes de más de 30 países distintos. Y, por tanto, tengan la absoluta seguridad de que podrán contar con nosotros para desarrollar este tipo de iniciativas y ayudarnos a crecer conjuntamente. ¡Gracias!